Amigos, buenos días, estamos aquí en Boca del Cielo de Chiapas Estamos aquí en el Océano Pacífico Viendo las olas del Océano Pacífico Vieron nada más El mar, el mar vivo, el Océano Pacífico, amigos Hermoso, miren Miren nada más, amigos Ahí vemos la luna, hermosa luna Ahí vemos la hermosa luna, amigos Está en cuarto en menguante Tenemos Esta es Boca del Cielo de Chiapas Océano Pacífico La Hora de Chiapas La maravillas que nos da el Señor Jesucristo Esas maravillas Si, 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 si... Maravilloso el mar, amigos. Maravilloso el mar, amigos. Maravilloso el mar, amigos. Maravilloso el mar, amigos. Maravilloso el mar. 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 Pacífico Adiós al poder de Nuestro Señor Jesucristo Adiós amigos Nos vamos con esta postal Del Océano Pacífico Aquí en Bocas del Cielo Municipio de Tonalá, Chiapas